para el chuler entregando para el bala para el salario no 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 para quedarse con esa pelota tiene entonces ahora dar un lanzamiento rebotando infinito consigue los dos puntos el mar pase de béisbol paraguas y tal quiso castigar con el triple sabe a qué me refiero a mí a que casi siempre está apuntando y convirtiendo muy poco errático no para castigar en el triple no se le dio rebota a varios que le pone velocidad pero no importa lo importante para él es que pudo robar allí escuché esto para que se muera la risa hay que estar de usar rebote muy bien le pone velocidad al rastro sigue entrega el dominicano no me lanzamiento rebota y viene ahora julito y no no sí señor oiga bien como al año no 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 va a ser aquí que es la marcación del hombre de la máscara sobre el delucidario A pura fuerza termina errando ese lanzamiento Avery, a ver, que lindo, una calidad de jugador Una calidad de jugador este muchacho Soren, Avery Maswan, que buena finta y que buen doble Con la fuerte y vale, dame que te doy Yo le digo, ¿sabe cómo le digo a ese jugador? Junior García, uno de los penores periodistas de la Vida de Santa Maswan, hizo doble, anotándolo de media distancia este jugador El dato, el dato es ahora de la noche ya, de la noche 7-21, otro punto de Maswan Un buen reboteador, a pesar de no ser un jugador Robadita, 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 con quién, con quién A ver, Maswan, que lindo doble Avery Maswan, anota y tiene el resultado Avery Maswan, con quién A ver, Avery, lanza de dos Y la flotadora siempre efectiva Apareciendo ahí También dice, vamos por las falcas, aprovechar Y Diego Mauricio Fernández dice, motilones, diseño Bueno, 90-63 y el robo A ver, Soren, anótenlo Soren De Luque El jugador del momento para tener Pobre hombre, Steve Cali, lo tiene vuelto nada 3-33, Anthony Robert Jones A Codrés, asociación colombiana de la industria gastronómica Rino, ontología deportiva Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaría del Deporte y la Recreación Director Calofiago Eco, protección, protecamos respirando A Joel Liscano y a Jorge Estos rubios Fernández, vamos, motilones Y Gladys con su tremendo corazón Vale la canasta Entregando ahora para Julio Julio Pérez Ahí está Darius La pelota bailó en el aro Zamba, caramba Ingresó Plop, 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 plop Vengo Hace el lanzamiento de larga distancia remota La recuperación ahora Por parte de Darius Rompe a Darius Oh, sí Excelente el Darius Rompiendo Y entra De Parra Ahora para Darius Se anima para el triple Mire como lo canta Llorera Tres 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 Rompe Arengos Hace el lanzamiento Lo desarma ahí El señor Avarius Entrega para Soren Viene de Luque En el pase de Pique Buena conexión para Con el señor Avarius El señor Keiro El hombre de los Estados Unidos Este es Lozano El de la esquina Haciendo el lanzamiento Buscando el triple No consigue nada Mucho tiempo El señor Avarius Se le acabaron los 24 En el coliseo Santiago de Cali Esta hermosísima ciudad También Viene arriba Darius Concretando el número Nicolás Le puso gorro A esa pelota Y a Darius La mandó a guardar Espectacular Viendo Aquí está Voy a dar la vuelta ¡Anotenla! 77 para Martilones 73 para Cafeteros Y el aroma a café Se quiere ir Se quiere quedar O se quiere ir En Belém ¿Qué le digo? Vamos a ver